La empresa Ximénez de Puente Genil ilumina una Navidad más las calles alcalainas. El alumbrado, que presenta algunas novedades este año, cuenta con un presupuesto de 41.000 euros. Esta empresa viene trabajando muy bien desde hace muchos años. De hecho, va a alumbrar sitios como la Quinta Avenida, va a alumbrar Madrid, va a alumbrar sitios incluso de calles principales, de zonas comerciales importantes de Areva Saudí. Y bueno, en el primer lugar estaría Alcalá la Real. Este año vienen novedades, como por ejemplo, nuevas zonas comerciales. La calle Torre del Faró se va a iluminar junto con Alfonso XI. En la piscina cubierta y en la Fuente de la Mora, en ambos sitios, se van a colocar conos. La estrella que viene siendo Usuar de la Fortaleza de la Mota, junto con los distintos letreros de felicitación de Navidad en las distintas aldeas, las 16. El Belén en plazas del Ayuntamiento. Y luego además el Llanillo con nueva iluminación y además de forma horizontal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!